En esta noche, gracias Ocho y nada de detenerme, creo que sí, por lo que se hace el piojo Sonido Majata, Sonido Cumballa, Sonido Magia De B.O. Fantasma, la Tipsy Hoy es el Brando Birthday Bash Mi chamaco y Keto Basquets Conchito Pérez En esta noche, domas y caballeros Vamos a iniciar los bolos porque ya por ahí viene el Sonido Magia Ya por ahí viene el Sonido Majata en esta noche, domas y caballeros Hoy en este programa, domas y caballeros, así que en esta noche Vamos a iniciar rapidito porque en este programa, domas y caballeros Ya vienen por ahí los demás colegas, amigos de trabajo Hoy en este programa, súper especial Así que, abrimos de esta manera Bienvenidos, domas y caballeros, esta noche Regresamos, la gente de Brooklyn, Nueva York Y este es el estilo y el sabor Pa' que la pites y la saques a Valeroy Se llama Solo, ya me quedé El piso a Valeroy Ya llegaron los magníficos de la cumbia Mi chamaco, el magnífico Roca, Roca, Roca Miquelio Vázquez, Monchito Pérez, Añi García Esta noche dicen Solo ya me quedé Ya llegó la TV Esta noche La cámara que sí te ve Miquelio a TV Mi chamaco pedido luna Tony y la cámara chambera Esta noche ya presenten Dicen, me gusta la mota, me gusta la coca Pero lo que más me gusta Es andar con todas las flotras El trillote del éxito Bello, maldito, imperio Para el Sol Para el Mickey Terco, Juanito Para el Liv Del Valverde Chapulín y Emilio Bravo Para el Magic Para el Femir Silver King Para el B y Marquito, Juanito Crucino Sombra y USA Hoy presente, dice Para Mía TV Mi Corazón Esta noche presente Y al recordar tu amor Mi chamaco es Lonnie La cámara chambera ¿Cómo dice? Es de la urbe de hierro La nueva chambera El poderoso El famoso Charlie Morales Maniculó de los rechos Puebla Producción es la mafia José New Jersey Esta noche mi primo Paquito Para el calupa famoso panda Sonido Trajín El famoso Charlie Morales Para el Chris Para allá Mi linda guerrero Mi compadre Inquietro Vázquez Inquietro el revés Y yo también Te veo Ay, güey El famosísimo Charlie ¿Cómo dice? Me dijiste que no lo querías no Solo me quedé Y yo te vi partir Dice Somos unidos de mi cabeza En el país Yo me quedé Yo me quedé Yo me quedé Que dolor es mi corazón Yo me quedé Yo me quedé Hoy me quedé Yo me quedé Pero me quedé Para mi compadre Royal 98 Ajá Porque solo me quedé Y de esta noche llegó Pero llamarle Todos los chocos de amantes Balcanas Para el cuido de la famosísima Pantera Hoy en presente Todos los llamantes hoy Oye como dicen Esta noche mi chamaco es piriaca Para los sonidos de ella Para Juanito Hasta Puebla Hasta ya se va el saludo Esta noche Báñale bonito Que suelte Que suelte Que suelte El poderoso Dice por calor ayer Hoy contigo Esta noche bailando Estamos Sonando como dijera Para el famosísimo San Luis Esta noche la gente De Salaguna Guerrero Puebla El famoso Beto Échale sabor Ahí dice Para los sonidos No lo querías No Serio rumba Famosísimo Tony Chambera Esta noche La cámara Chambera Me dio Morales Ya me integrirá Cremendo Através Esta noche contigo Por esta decepción Por esta decepción Como dice Para Clemente Para Clemente Ahí está el saludo Hoy Para el merón El sonido La mera mera Ya llegó Pablito Ya llegó Pablito Negra Hoy no va paseando Hoy ya ven el turismo Yo pensé Yo pensé Ganaba en la playa El vacío tan grande En mi corazón Y al recordar Como me duele Haber perdido El gran amor Yo pensé Y al recordar Tu amor Como me duele Y al recordar Tu amor Tu amor El gran amor Venga para El magnífico De la cumbia Con el treño De mi corazón Oye como dice Y al recordar Tu amor Como me duele Haber perdido Tu gran amor Solo yo me quedé Solo yo me quedé Si yo tan grande En mi corazón Dice venimos por gusto Venimos por una razón Y al recordar Como me duele Haber perdido Tu gran amor Venga el saludo Para mi administración La típica De la cumbia Pocholo Valés Para el píter Marquieto Vázquez Pacheroqui Pagalino Pabonchito Pérez Oñi García Pal Morales La muñequina De Pensilvania Este Chali Rojas Para Luis Rivera Mi canalito Luisito Quimérez El magnífico Roja 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 Mi corazón Magnífico De la cumbia Y al recordar Tu amor Como me duele Haber perdido Tu gran amor Echale el sabor Yo me quedé Con un vacío Tan grande Mi corazón Y al recordar Echale el sabor Como me duele Haber perdido Tu gran amor Báñale Báñale Brooklyn Nueva York Rico Párez Sánchez El fiel El famosísimo Lández De la urbe De hierro Oye más Como dice Para chambira Flaca Para chambira Ay mamá Llegó Petro Judínez Donnie Martínez La cometa El revés Para Alamio TV La cámara Chambira Esta noche El famosísimo Charlie Esta noche Ya presente Creo que sí Toda la banda Que nos acompañan Nomás y caballeros Para todos ustedes Creo que sí Avanzamos rapidito Porque el tiempo A premio Hoy En este programa Super especial Creo que sí Para todos ustedes Apocalipsis Apocalipsis Apocalipsis